Me siento mejor, me trataron muy bien y la operación, gracias a Dios, me salió muy bien también. Gracias al doctor Marcelo. Se me cruzó que por un clavo casi me costó la vida. Gracias a los doctores que trabajan muy bien acá en el hospital. Gracias al que fundó el hospital ETE porque la verdad que este hospital es un lujo. Te tratan muy bien, comida, todo. A la enfermera te tratan con cariño y me tratan muy bien. Y ahora reposo absoluto, dentro de tres meses, cuatro. Tengo que esperar que se junten las cosas. Y los médicos quedaron asombrados porque en ningún momento perdí reconocimiento, teniendo el clavo adentro, con el corazón y yo me sentía todo con... todo un ardor sentía. Fue un descuido, sí. Fue en la hora del trabajo, fue un accidente de trabajo. Lo primero que voy a hacer es ir a mi casa. Ir a mi casa, quiero ver a mi abuela, a mis padres, todos mis familiares que los extraño y quiero ir a mi casa. La evolución de Jonathan ha sido muy buena. La verdad que si fuera por mí le hubiese dado de alta el viernes porque estuvo muy bien. Hoy se cumplen seis días del posoperatorio. Esto hoy yo soy la cara visible y me ha tocado a mí simplemente porque yo era el cirujano de los lunes. Pero esto se ha... en este hospital se ha de haber podido resolver, creo yo, esta situación si Jonathan caía un jueves o caía un viernes. Lo que quiero decir es que para resolver este tipo de casos hace falta contar con un hospital de estas características. Es un hospital, vuelvo a repetir, que trabaja en red y que está... solo ingresan pacientes por derivación. Ha nacido de nuevo mi hijo. Hemos tenido la suerte dentro de todo de caer en este hospital y de tener a los doctores que tenemos. Realmente ha sido una desgracia con suerte dentro de todo. El doctor Nair me habló bien desde el comienzo, me explicó como era que era una situación muy difícil, poca o meses vista. Y que... pero que contaban con todas las herramientas, que realmente es uno de los mejores hospitales y como así lo es. Y que bueno, y que iban a hacer lo mejor que pudieran. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina